Ahora que los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol acaso habrá el amor que enciende el canto, guitarra solidaria de tu voz depende Ahora que no hay verde en ciertos campos y soplan falsos vientos a estribos acaso habrá una brisa que en tus labios aleje la sequía y el dolor depende depende de ti, depende la calle amaneciéndote en un día feliz depende de ti, depende ah, como yo, porque quedas en casa depende de ti, depende